Mi casa fue, si vos querés la letra también Si vos querés la letra también Mi casa fue, mi casa fue Si vos querés la letra también Si vos querés la letra también Mi casa fue, mi casa fue Si vos querés la letra también Si vos quieres, la neta también